El presidente de la Asociación de Fútbol de Chucatán, Manuel Martín Medina, y el director del Instituto del Deporte, Juan Sosa Puerto, presentaron este jueves la Liga de Fútbol Juvenil Estatal en las categorías Sub-15 y Sub-17, en el que podrán inscribirse jóvenes de diversos municipios. De acuerdo con Martín Medina, este proyecto nació por la falta de un torneo juvenil en la que participen jóvenes futbolistas provenientes del interior del estado y cuya justa deportiva arrancará el 7 de octubre en sede y hora por confirmar. Agregó que hasta el momento en Sub-17 se han inscrito dos equipos y seis en la Sub-15, pero aún están abiertas las inscripciones que pueden hacerse al teléfono 9992-75-7740 o también en las oficinas de la asociación en la calle 49, número 557B, entre 76 y 78. El costo es de 5 mil pesos por equipo, cuyo plazo se termina el 4 de octubre. Por su parte, Sosa Puerto dijo que este evento servirá para captar nuevos talentos para la Olimpiada Nacional.